Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos a responder a todas vuestras consultas y como siempre, bueno, recomendaros que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, llevamos dos días sin hacer el vídeo que venimos haciendo sobre vuestras consultas. Ayer dedicamos el vídeo de la mañana para repasar nuestra cartera. Así que tenemos muchas consultas pendientes que, bueno, simplemente agradeceros a todos los que habéis dejado vuestro mensaje en apoyo al canal y dándonos las gracias y, bueno, vamos a ir directos al grano. Así que, bueno, muchas gracias a todos y vamos a ir viendo vuestras peticiones. Aquí J. Gracias nos comenta, gracias Alejandro, veo que Fluidrea no pudo superar la resistencia de los 22,50 pero al llegar a la media móvil 200, aproximadamente zona 19, se ha frenado. ¿Crees que puede ser buena idea entrar por si rebota? Bueno, ahora la veremos, aunque bueno, esta consulta es de hace un par de días y si es que es cierto que desde ahí ha estado rebotando. Pero bueno, ahora veremos el gráfico. Vamos a seguir avanzando. Aquí veis la cantidad de mensajes que tenemos. Estamos muy agradecidos. Aquí Sazusa nos comenta, Luis Butón, ¿qué te parece para entrar en esta acción? También la vamos a ver. Bueno, aquí, bueno, Rock nos comentaba que, bueno, sería interesante repasar la cartera. Bueno, al final el tip vídeo que hicimos. Aquí también hay en Handic que también nos comentaba, bueno, que si era posible los dos, pero que, bueno, si no, pues el de la cartera. Finalmente lo que acabamos haciendo fue, bueno, hacer nuestro repaso de nuestra cartera, ya que, bueno, teníamos muchos cambios. Y decidimos, bueno, que verais cómo iba nuestra cartera. Aquí Agustín, gracias Alejandro. Al final me pudo el miedo. Me he salido de IAG 2065. Entré a 1.8 con 45. Sí, me acuerdo perfectamente que nos comentaste cuál es tu estrategia, tu entrada. Y que, bueno, la estrategia sería vender sobre 2.05. Así que perfecto, esa es tu estrategia. La has llevado a cabo, pues no hay nada que decir. Perfecto. Bueno, continuamos. Aquí Santirucci. Muchísimas gracias Alejandro y perdón por haberte planteado mi pregunta. Pudiendo haberte metido en un compromiso. Bueno, supongo que te refieres a, bueno, tu consulta sobre Universal Health Service. Ahora también la veremos. En el sentido de, bueno, de poner un stock. Eso ya, bueno, lo dejamos claro el otro día. Es una cosa muy personal. Y, lógicamente, no es que me tengas que pedir perdón. Simplemente que la idea es eso. Que, claro, cada inversor, dependiendo de su grado de riesgo que pueda asumir. O dependiendo de si va a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Es que, claro, hay muchas, digamos, ahí incógnitas. Que es complicado decir una zona de stock. Nosotros, en mi caso, en el mío, pues yo cuando entro a una operativa. Y yo lo muestro aquí en los vídeos. Vale, yo con este canal es para que veáis cómo se gestiona la cartera. O cómo creo yo que se tiene que gestionar la cartera. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero, bueno, yo os muestro la mía. Lo que yo hago. Y entonces yo cuando yo compro una acción. Pues os digo a qué precio compro. Por el motivo por el que compro. Dónde le pongo el stock. Y por qué. Y luego, bueno, muchas veces, aunque le modifico el stock. También os digo que para mí el stock no está bien puesto. Bueno, está por abajo en una zona de soporte. Pero que, bueno, quiero proteger mi capital. Y por eso se lo coloco ahí. Entonces, eso, como digo, siempre es muy. Personal. Pero, bueno, ya te digo. No tienes que pedirme perdón. Yo te lo agradezco. Pero, bueno, lo que te comentaba. Simplemente es porque eso es una cosa muy personal. Bueno, aquí nos comentas. El motivo fue porque no tenía demasiado claro. Sí, bueno, lógico. Pero, claro, es lo que te digo. Hay diferentes zonas, digamos, de soporte. Y dependiendo, claro, el trigo que tú quieras asumir. O si vas a medio plazo, por ejemplo. O a largo plazo. Pues dependiendo de ese horizonte temporal. Pues el stock debería ir a un sitio o en otro. Y aquí también nos comentas que entraste a 179 dólares. Bueno, ahora lo veremos. Vamos a continuar. Como comentaba, muchas gracias a todos los que habéis dejado vuestros comentarios. Aquí Rock que nos comenta. Hola, aunque no inviertes por los dividendos. No sería más justo que ese resultado final. Que sí que tienes en cuenta las comisiones. Que también pudieras en cuenta los dividendos. Bueno, aquí comentaros que nosotros hacemos el canal. Y siempre decíamos que no teníamos que tener en cuenta ni el pago de dividendos. Ni tampoco, por decirlo así, las comisiones. Si veis cualquier canal de YouTube. Y sobre todo si veis alguno serio. Pues el tema de los dividendos sí que a lo mejor lo tienen más en cuenta. Yo en este caso, como mi forma de operar no es por los dividendos. ¿Vale? Y siempre decimos que cuando los dividendos los pagamos, nosotros los cobramos. Y ese capital lo que hacemos es invertirlo. ¿Vale? Pero que nuestra idea principal a la hora de invertir nunca son los dividendos. Eso es, digamos, lo último que miramos. ¿Vale? A nosotros nos interesa que sean acciones que tengan previsión de que vayan a subir. O que nosotros pensemos que han llegado a la zona del suelo. Y que se pueden girar a la alza. Y como comentamos, pues los dividendos no nos importan. Tenemos un vídeo. Nosotros hicimos un vídeo especial. Por si alguien quiere verlo. Sobre los dividendos. Lo que nosotros pensábamos de los dividendos. Y bueno. En el vídeo se veía que hay muchas inversores que invierten por los dividendos. Y otros muchos que son relaciosos a invertir por los dividendos. Y yo, mi idea es que, bueno, el dividendo, pues si tú compras una empresa. Digamos que tú eres parte o eres socio de esa empresa. ¿Vale? Si tú has comprado X acciones, pues tú eres parte de esa empresa. Eres dueño de la empresa. Y por lo tanto, cuando se pagan dividendos, pues lo que haces es sacar dinero de la caja de la empresa. O sea, de tu empresa, porque tú has comprado esa empresa o una parte de ella, para pagar los dividendos. Así que, no es otra cosa que tú mismo te estás pagando los dividendos. Por lo tanto, nosotros, ya te digo, los dividendos lo vemos así. Es un pago que se van haciendo, depende de cada empresa, cada X tiempos. Pero no deja ser un autopago. Porque tú eres dueño de la empresa. Y esa empresa de la que tú eres dueño te está pagando unos dividendos. Así que tú lo sacas de caja. La empresa vale menos. Tus acciones valen menos. Pero sí que has cogido un dinero en liquidez. Pero bueno, eso ya si a alguien le interesa, pues puede ver el vídeo que hicimos sobre los dividendos. Que nos parece muy interesante. Y bueno, lo que comentaba. Nosotros, este canal, la cuestión es, sobre todo a la gente que está empezando. A los inversores que están empezando. Por los que llevan un tiempo. Digamos, es enseñarles lo que para nosotros es gestionar una cartera. Intentar tener, digamos, siempre la cartera. Pues prácticamente todas las acciones que uno tenga en cartera, tenedas en verde. Así que es cierto que, bueno, si la empezase a girarse la bolsa en general. Nosotros nos irían saltando todos los stops. Y empezaremos, digamos, a estar muy en liquidez. Y bueno, podría ser incluso la posibilidad que nos saltasen todos los stops. Y estar completamente en liquidez. Así que volveríamos a empezar de nuevo. Bueno, a tener una nueva cartera. Y diríamos como hemos sido en esta ocasión, poco a poco. Compraríamos una acción. Esperaríamos que consolidara. Compraríamos otra acción. Esperaríamos que consolidara. A lo mejor compramos otra acción y se nos sale mal. Nos saltaría el stop. Y bueno, pues esas acciones que nos van saltando los stops. Pues simplemente lo que hacen es decir. Vamos a sacar las acciones en principio malas de la cartera. Y se nos van quedando las acciones que vamos teniendo beneficios en la cartera. Así que como comentaba que ya me estoy enrollando. Que nosotros no invertimos por los dividendos. Y en la cartera, digamos, la general de 2024. Nosotros, digamos, no mostramos, digamos, ni los dividendos que cobramos. Ni tampoco, digamos, las comisiones que pagamos. ¿Vale? Eso sí que lo hacemos en la cartera de 0 a 1 millón. Porque, lógicamente, en esa cartera. Donde nuestro objetivo, siempre lo recordamos, ¿eh? Nuestro objetivo de aquí a 20 años. Ya a 19 años y medio, prácticamente. Sería, con un ahorro mensual constante, intentar alcanzar entre 300.000 y 1 millón de euros en nuestra cartera. Como comentábamos, si conseguíamos un 10% de media anual. Alcanzaríamos, prácticamente, con unos ahorros de 80.000 euros en 20 años. Conseguiríamos tener, prácticamente, uno, bueno, llegar a 300.000 euros. Y si consiguiésemos un 20% anual. Que ya comentábamos que era muy difícil. Pero nosotros vamos a tratar de hacerlo, lógicamente. Porque alcanzaríamos, prácticamente, ese millón de euros. Así que, bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. Pero, como comentábamos, ¿eh? Ahí, en esa cartera, sí que aumentamos las acciones que compramos. Descontamos también, digamos, los... En este caso, lo que también descontamos, perdón. Digamos, son las comisiones. Y ahí, cuando lo den dividendos, también lo comentaremos. Y cuando paguemos impuestos, también lo comentaremos. O sea, que va a ser una cartera que vamos a comentar absolutamente todo. Cosa que no hacemos en nuestra cartera general. Porque, básicamente, nuestro interés no es que sepáis lo que nosotros ganamos o lo que nosotros perdemos. Sino, simplemente, que veáis cómo gestionamos la cartera. Habrá gente que le guste y habrá gente que no le guste. Pero nosotros, bueno, llevamos ya tres años haciendo... Bueno, tres años, no. Dos años y medio haciendo vídeos. Y, bueno, si el que no se haya seguido del principio, puede ver cómo vamos gestionando nuestra cartera. Así que ese es el motivo. Pero, bueno, continuamos. Aquí Miguel nos comenta... Buen vídeo. Siempre aportando conocimientos. ¿Podría mirar línea directa? Seguradora. Gracias. Un saludo. Vale. Luego la miraremos. Y aquí, bueno, aquí en Ricky también habíamos marcado lo que vimos que lo aumenta. Bueno, mucho valor de ser en verde en esa cartera. No la buena. Esa es la idea. La idea, como comentamos, es intentar mantener en cartera las acciones que uno va teniendo con beneficios. Intentar darle, digamos, un poquito de cancha para que puedan seguir subiendo. ¿Vale? Y, sin embargo, pues las acciones, digamos, que uno se mete. En el caso, por ejemplo, nosotros nos metimos en Solaria, en una zona que nosotros consideramos un soporte importante. La acción, bueno, tuvo un par de días ahí que se aguantó, pero luego acabó perdiendo ese soporte y nos acaba saldando el stop. Así que asumimos una pérdida en aquella ocasión, a veces, cercana al 14%. Y no matemos en cartera y, de hecho, ha seguido bajando. Así que, a pesar de que perdíamos en esa posición, pues la verdad que, bueno, lo hicimos bastante bien. Bueno, continuamos. Como comentábamos, muchísimos mensajes. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Va con la comunidad. Y aquí J.Gracia, que también nos había preguntado por fluida, nos comenta. Gracias. Tresi me parecía que despegaba, pero ya no la tengo tan clara. ¿Tú cómo la ves? Bueno, la veremos. La vamos a analizar. Continuamos con vuestras consultas. Y, bueno, como veis, pues muchísimas preguntas. Así que muchísimas gracias. Bueno, hicimos un vídeo extra ayer sobre una posible dimisión de Pedro Sánchez. Dimos nuestra opinión. Si acaso fue una, digamos, en este caso una opinión, pues prácticamente casi sin reflexionarla. Pero la verdad que, no sé, no entiendo mucho lo que ha pasado. Me parece surrealista. Pero, bueno, es el país que tenemos, los políticos que tenemos y, bueno, es lo que hay que hacer. Y aquí, bueno, Santirucci nos comenta. Y aquí, bueno, también habíamos señalado esta respuesta de Pedro que nos comentaba. No te extrañe que se hagan manifestaciones para pedirle que no se vaya. Y el lunes día que por petición popular seguirá luchando contra la malvada derecha. Bueno, esto es un juego político y lo único que, bueno, lo único que hacen es daño, en este caso, a España. No sé. Incertidumbre. Sobre todo incertidumbre. En periódicos extranjeros, lógicamente, yo creo que tampoco acaban de entender esta dimisión, esta dimisión, esta posible dimisión. Pero, bueno, es que la verdad que, bueno, no quiero enfrascarme mucho en este tema porque la verdad que este canal no es de política. Este canal es de inversiones, pero, lógicamente, esto sí que afecta a las inversiones. Ya sean inversiones, en este caso, en bolsa o que inversores, pues, bueno, puedan traer capital para invertir en España. Bueno, vamos a ver las acciones, como comentábamos. Y, bueno, ya digo, subrayista totalmente. Y vamos a comenzar con Fluidra, que nos comentaba J. Gracia. Que, bueno, que no podía con esta zona de resistencia, como es, como es, bueno, aquí se ve claramente. Sobre todo esta zona 22.67 había caído hasta la zona media móvil 200 y de aquí parece que está rebotando. Así que, como bien comentaba, bueno, pues, sí que podía ser una oportunidad de entrada. Y, de hecho, bueno, cuando estaba aquí en esta zona media móvil 200, el que hubiera entrado podía ponerle incluso un stop muy ceñido a esta zona de 18.83. Un poquito por debajo. O incluso por debajo de esta zona de 17, donde nosotros ya sí que consideraríamos que perforaba la baja esta electricidad alcista que veis aquí. Marcada en verde, pues, sería más negativo. Bueno, veremos si en la subida consigue llegar a su primera zona de resistencia, si es la zona 21.42. Y ya supera la siguiente zona de resistencia, 22.67. También de superarla, bueno, tendría vía libre para seguir subiendo. Continuamos. Una vez visto Fluidra, vamos a ver Luis Butón. Nos la pedía Shafusa. Y, bueno, nos preguntaba que qué nos parecía. Y, bueno, esto me va bien para daros un ejemplo de que, bueno, también cuando uno analiza... En este caso, esto es un análisis chartista, ¿vale? Se suele decir análisis técnico, pero realmente es un análisis chartista, es un análisis de gráficos. Y, bueno, hay que simplemente comentaros, como comentamos, bueno, primero ver el gráfico a largo plazo. Pues veis que es una acción muy potente, muy alcista. Y que, bueno, simplemente, pues, esto se podía hacer, esta última caída podía ser una corrección a las subidas previas. Y, de hecho, bueno, tras esta corrección de esta zona de resistencia, zona de 877 hasta esta zona de 887, bueno, una corrección, como veis aquí, que luego nos dejaba un doble suelo. Marcábamos otro objetivo alcista y se acabó cumpliendo. De hecho, tras cumplirlo, subió un poquito más y chocaba con esta zona de resistencia de aquí, bueno, nuevas caídas que se acercaban a la zona de la media móvil 200. ¿Qué va a hacer? Por nosotros no lo sabemos, pero lo que queríamos comentaros era eso. Aquí se podían proyectar varias opciones, ¿vale? Pasa que, bueno, esto como siempre decimos, más que análisis técnico, sería futurología. Pero, por ejemplo, si acabase cayendo por debajo de la media móvil 200, aparte, ves, aquí tenéis una zona que era antigua resistencia, que era pasarse el soporte de 751, la perder a la baja, bueno, podría ir a testear esta zona de soporte de los 642 y perderla a la baja, pues como veis aquí, tendríais aquí un toque, aquí otro toque en esta zona, o sea que perder esta zona a la baja, pues podríamos marcarle un objetivo bajista bastante grande, ¿vale? Eso podría ser una cosa que pudiera pasar, que estaríamos muy lejos, yo creo que muy lejos del momento de ese horizonte. Y por otro lado, ¿vale? En este caso, aquí le podríamos marcar también, se podría ver aquí claramente, aquí se podría marcar prácticamente esto como un hombro, toda esta zona como una gran cabeza, y aquí se podría estar formando el otro hombro. Y además es una estructura que a nosotros nos suele gustar cuando los hombros son muy simétricos, así que, bueno, aquí podríais ver que esta sería zona de resistencia, así que en caso de superarla, pues como veis, el hombro este hubiera llegado hasta esta zona de aquí de 787, que prácticamente sería esta zona también aquí, si acaso un poquito más abajo, pero un poco más, 768. Así que si esta acción, que es Louis Vuitton, bueno, se podría darse a girar 90 a la alta, que es lo que parece que está haciendo, y superase esta zona de resistencia, podríamos tener un gran objetivo alcista, en este caso, con un hombro, cabeza, hombro invertido. Así que, como comentamos en análisis técnico, análisis chartista, bueno, de momento no tenemos ninguna de esas figuras, como comentamos, posibilidad de un hombro, cabeza, hombro invertido, con un objetivo alcista, e incluso una posibilidad, aunque yo pienso que es algo más remota, la perforada de esta zona de soporte y tener, pues, un gran techo con un objetivo bajista para Louis Vuitton. Si me preguntas qué opino yo, yo pienso que mientras no se pierda la media móvil 200, lo más probable es que siga con las subidas e que intente atacar esta zona de resistencia. Y si consigue superarla, pues podríamos ver, como comentamos, más subidas en Luz Vuitton, e incluso marcarle objetivo alcista. Aunque de momento, como estamos contando, no hay nada de nada. Lo último que nosotros vimos y que marcamos fue este doble suelo, con objetivo alcista, que acabó cumpliendo, y de momento no lo vemos en ninguna otra estructura. Bueno, vamos a continuar. Una vez visto Louis Vuitton, vamos a ir con IAG. Y en este caso nos la pedí a Agustín, que, bueno, nos había comentado que salía a 2,065, que había entrado a 1,84. De hecho, me hace que ya no lo mandó en un mensaje. Así que, bueno, genial. Si tú tienes ese planteamiento, pues, lógicamente, enhorabuena. Y pedí a después el beneficio. Aquí nosotros lo que comentamos, que, bueno, después de este último impulso alcista, se podía trazar incluso un Fibonacci, porque había caído hasta la zona de 61,8% de retroceso. Nosotros no sabemos qué va a pasar, pero si supera esta zona de 2,11 prácticamente, pues podríamos tener objetivo alcista para IAG. ¿Vale? De momento no lo ha superado. O sea, que de momento es otra hipótesis. Pero si lo supera, se puede marcar objetivo alcista y añadirlos a estos dos objetivos alcistas que tenemos nosotros marcados en IAG. También recordaros que, bueno, pese que en muchas estructuras un gran porcentaje de ellas se acaban cumpliendo, también hay, bueno, mucho porcentaje que no se acaban cumpliendo. Así que voy ya tranquilamente anular estos dos objetivos alcistas que habíamos marcado previamente. Incluso aunque supere esta zona de 2,11, nadie te garantiza que vaya a cumplir el objetivo alcista que saldría por el impulso de Fibonacci. Así que, como comentamos, tu estrategia era entrar en ese precio de 1,84 y tu objetivo era, me parece que comentabas 2,05 y has acabado vendiendo en 2,06. Pues la verdad que es genial. Continuamos. En este caso vamos a ver el Santirucci. Que, bueno, nos pedía un poco de perdón, que ya digo que no hace falta. Y nos preguntaba sobre todo por la empresa esta de Universal Health Service. Vale, nos comentaba que había entrado en 179, o sea que prácticamente entraba aquí en esta zona de máximos históricos. Podemos saber, vamos a ver todo el histórico. Voy a ver que es una empresa, bueno, en este caso es una acción que lo viene haciendo muy bien. Había tenido un buen tramo de subida hasta esta zona prácticamente de 194. Y, bueno, se podía marcar que prácticamente los últimos años, desde el 2016, pues, bueno, estaba prácticamente en un amplísimo movimiento lateral. Y aquí nosotros le marcábamos, en este caso, un hombro cabeza a hombro invertido con objetivo alcista a esta zona de 231. Y él nos comentaba que dónde ponerle el stop. Y ya dijimos que, bueno, que depende de muchas cosas. Depende del precio que tú has comprado, depende de si vas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Y que, bueno, que no, digamos, es complicado ponerle un stop a otra persona simplemente porque, vamos a suponer que yo te había dicho, por ejemplo, que había puesto stop, ¿vale? Imagínate, yo te he dicho, bueno, pues si pierdes esta zona de la clavicular, si vas a corto plazo, aquí puedes poner stop en 158. Imagínate, te salta el stop y luego, mira, tenemos este buen rebote y dices, madre mía, Alejandro, con su buena fe, me ha dicho poner un stop aquí en 158, lo ha perdido y luego ha rebotado de alza. Simplemente lo que queremos aquí que reflexionar, bueno, hacer una reflexión de que absolutamente nadie, ni yo, ni nadie, sabe que va a hacer mañana la bolsa o que va a hacer una acción en concreto, ya sea, como comentamos, en un día o en una semana. Nosotros lo único que hacemos es, digamos, marcar estructuras e intentar seguirlas, ¿vale? Nosotros en este caso, con este hombro cabeza a hombro invertido, con este objetivo alcista, la teoría te dice que mientras no perfora la baja los mínimos de este hombro, que sea la zona de 119, lo más probable es que acabe cumpliendo objetivo alcista, pero eso es lo más probable, no quiere decir que lo vaya a hacer 100%. Lógicamente, como comentamos, a mejor esta zona de 119, dependiendo de lo hayas comprado, pues te puede parecer una zona que tiene una posibilidad, en caso de que caiga ahí, de asumir una gran pérdida que tú no estás dispuesto a asumir. Por lo tanto, le puedes poner el stop por debajo de la media móvil 200. Pero como comentamos, puede pasarte, como hemos comentado aquí en la clavicular, podría bajar hasta media móvil 200, saltarte el stop y luego dispararse hacia arriba, para venir a cumplir el objetivo alcista. E incluso podría la acción caer por debajo del hombro derecho, anular este objetivo alcista, y luego, aunque haya anulado el objetivo bajista, bueno, luego rebotar con fuerza y con el tiempo alcanzar esta zona e incluso superarla y subir muchísimo más. Así que, lógicamente, lo que comentamos, poner un stop 1 para otra persona, ya te digo que siempre es complicado porque es el dinero de otra persona. Así que uno, como siempre comentamos, tiene que ser responsable de su inversión. Aquí lo que nosotros plantearíamos es que antes de hacer una operativa, pues, lógicamente, pensar dónde le iría bien un stop y si se puede asumir esa pérdida. Si no se puede asumir esa pérdida, hay miles de acciones que a lo mejor están en mejor momento. Así que, como comentamos, bueno, eso ya cada uno tiene que intentar, digamos, gestionar su cartera. Aquí sí que comentarte que, bueno, tú habías entrado en 179, por el motivo que tú hayas visto, lógicamente. Y, bueno, aquí la idea es que si has ido siguiendo esta estructura, la compra, por decirlo así, debería haber sido al romper la clavícula. Es decir, a estos precios, imagínate que eran esta vela que aquí rompe claramente. Imagínate que entras al final de la sesión, entrar en 163. Aquí ya se ha entrado un poquito tarde, porque la estructura ya estaba en marcha. Y comentamos lo más por el que acabe cumpliendo el objetivo alcista, pero nadie lo garantiza. Y, de hecho, bueno, pues cuando tú entraste aquí en 179, pues se ha girado la acción. Ha venido a buscar la zona clavicular, incluso se ha pasado de frenar, pero ya la ha vuelto a recuperar. Así que, bueno, resistencia en esta zona de 183, si la supera, pues, bueno, vía libre para intentar ir a buscar el objetivo alcista. Bueno, nos estamos enrollando, como siempre. Vamos a ir con la siguiente petición, que era línea directa. Dejadnos en comentarios si alguna de las reflexiones que hacemos os gusta o estáis en desacuerdo. Vamos a ir con línea directa. Aquí la tenemos. Y, bueno, sí que es cierto que las aseguradoras en general lo están haciendo bastante bien. Casi línea directa, yo diría que es casi de las peores. Pero sí que es cierto que, bueno, que después de estas buenas caídas, como veis aquí, bueno, se había dejado aquí este rango lateral con objetivo alcista a esta zona de 1,82. Que también veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. Sí que es cierto que aquí rompía claramente esta zona de resistencia. Ya se puede marcar objetivo alcista y, como veis, bueno, se giró a la baja. Pero fue a la baja esta zona de antigua resistencia que pasa a llevarse el soporte. Y, como veis, bueno, pues, fuertes caídas. Y aquí se está volviendo a recuperar. Este objetivo alcista no se anula mientras no se pierda esta zona de los 0,80. Así que estuvo muy cerca, como veis aquí, porque acabó frenándose en zona de 0,83 y aquí rebotaba la alza. Y, bueno, veremos también si acaba cumpliendo este objetivo alcista. A nosotros nos parece interesante, ya que tenemos esta estructura. Podría ser una estructura, como veis aquí, que ha tardado mucho tiempo en cumplirse y en romperse. Así que podría tener muchas posibilidades de acabar cumpliéndose. Y que esto le sirva a esta acción para darse la vuelta e intentar ir con subidas. Como comentamos, es una de las aseguradoras que digamos que por técnico está peor. En el sentido de que viene muy bajista. Hay otras que están muy alcistas. Vamos a ver, por ejemplo, Maffre. Esto no teníamos previsto, vamos a buscarla. Pero simplemente para que veáis qué diferencia de línea directa a Maffre. Maffre, como podéis ver, en subida libre, marcando nuevos máximos históricos. Y con un objetivo alcista bastante ambicioso a esta zona de 3,20. Que veremos también con el tiempo que se la acaba cumpliendo. Así que, bueno, para nosotros línea directa está mucho más débil que por ejemplo que Maffre. Pero sí que es cierto que tiene estructura, en este caso con objetivo alcista. Por último, vamos con 3M. Que era una petición, en este caso, también de J. Gracia. Y, bueno, nos comentaba que estaba un poco pardita. Y en este caso, bueno, 3M también ha sido, a largo plazo lo venía haciendo muy bien. Pero aquí nos marcaba máximos históricos en esta zona de 170. Y luego, bueno, como podéis ver, pues ha tenido caídas bastante fuertes que se habían detenido en esta zona de los 70,20. Bueno, nosotros lo que le comentábamos en este caso en 3M, que nos parecía interesante, es que nosotros estábamos viendo un hombro que está en hombro invertido con objetivo alcista a esta zona de 112. Como comentamos, para anular este objetivo alcista deberíamos perforar a la baja de esta zona de 75. Pues bien, aquí 3M conseguía superar, como veis aquí, la clavicular. Y lo que está haciendo, bueno, una vez y otra vez, es apoyándose en esta zona ahora de soporte. O sea, esto es zona de antigua resistencia a zonas de soporte. De momento, sí que es cierto que lleva varias semanas en lateral, con su objetivo, como comentamos, alcista, que es prueba de que la acabe cumpliendo. Pero que, bueno, de momento no acaba de despegar. Está, digamos, en un momento lateral, tras superar esta zona de resistencia. Lo positivo también, como podéis ver, que la media móvil 200, que venía clarísimamente descendente, ya se ha puesto plana. Y si sigue la acción, digamos, por este nivel, incluso subiendo, pues acabará girándose a la alta, cosa que es positiva. Así que, bueno, 3M, pues sí, lleva un poquito de tiempo en un lateral. Pero, como comentamos, nosotros estamos viendo este hombro cabeza a hombro. Y podríamos comentaros que, bueno, que tiene objetivos fistas, zona de 112, que también veremos si la acaba cumpliendo. De hecho, 3M, nos comentábamos, tuvo un spin-off. Comentamos en su momento que no le afectaba a lo que es el análisis del gráfico. Ya que, bueno, se descontaba al sacar, digamos, una parte de la empresa, pues, bueno, esto es lo que se hacía el gráfico, pues bajarlo de precio, por decirlo así. Pero la estructura seguía siendo exactamente la misma. Así que, bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos. Simplemente, bueno, pues comentar el tema que aquí nos dejaba Pedro, que hicimos el vídeo sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez, que se va a plantear durante 5 días. Nos parece ya... No queremos hablar de política porque no es el canal adecuado para hablar de política, pero, bueno, simplemente la última reflexión es comentaros que, bueno, nos hacen votar cada 4 años, nos dicen que eso es democracia. Y luego ya no cuentan para nosotros, o sea, para absolutamente para nada. Mi última reflexión es que uno puede, por ejemplo, coger las apetitas del PSOE, lo que es su... digamos, sus propuestas. Puedes coger la del BP, la de Vox, la de... bueno, cualquier partido que tengas. Y tú, por ejemplo, puedes decir, pues, bueno, tengo... a ver, ¿qué me dice o qué me promete el PSOE? Y tú miras, por ejemplo, las 10 principales peticiones o cosas que te prometen. Tú dices, pues mira, pues el PSOE hay 5 que me gustan, pero 5 no me gustan. Luego coge, por ejemplo, la papeleta. Eso es un ejemplo, ¿eh? Luego coge la papeleta, por ejemplo, del PP y te dice, bueno, pues hay 7 cosas que me gustan y 3 que no me gustan. Y coge Vox y dice, pues mira, hay 2 que me gustan y 8 que no. ¿A quién voto? Pues claro, si tú has cogido todo eso, pues dices, bueno, si el PP, por ejemplo, hay más cosas, digamos, que... por mi forma de pensar y de lo que me promete me puede ir bien, pues voy a votar al PP. Y luego resulta que de esas 7 promesas que tú has votado al PP y por el motivo que tú lo has votado, haberte mirado todo lo que te prometían todos los partidos, resulta que, bueno, de esos 7 puntos que a ti te interesaban, pues a lo mejor de esos 7 no acaban echando para adelante ninguno. Sin embargo, los 3 puntos que a ti no te interesaban y que tú estabas en desacuerdo, esos 3 sí que los acaban llevando a cabo. Así que como veis, pues bueno, esto de votar a uno u otro, pues la verdad que suele ser también complejo. Pero bueno, una vez que hayas reflexionado esto, me podéis dejar también en comentarios que opináis. Yo como comentamos, a ver, no es que estemos para mí en una democracia plena, por decirlo así. No nos dejan votar prácticamente absolutamente ninguna ley importante. Yo creo que, bueno, como hacen suiza y eso que van votando cada X tiempo, cada 3 meses, creo, pues las leyes importantes, pues aquí se podría plantear con el tiempo, lógicamente, también alguna cosa parecida y más con la tecnología que hay hoy en día. Pero bueno, aquí comentamos, cada 4 años votamos, eso le llaman democracia, y luego ya no cuentan para nosotros, para absolutamente para nada. Luego también nos dicen que, bueno, que los presupuestos y que, bueno, los impuestos que pagamos, pues van para educación y para sanidad. Siempre se llena la boca con eso. Y bueno, a todos vosotros, pues os recomendaría que, bueno, fueseis a ver los presupuestos del Estado y que diséis qué porcentaje destinan a sanidad y qué porcentaje destinan a educación. Y cada vez que digan que tus impuestos van para educación y sanidad, pues bueno, te lo replantes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, que como comentamos, siempre nos estamos enrollando. No me gusta hablar de política, no me gusta ningún partido. Veo a todos que son bastante, bueno, son todos iguales, por decirlo así, prácticamente. Cambian bien poco. Y bueno, aquí os dejamos el disclaimer. Como siempre, muchísimas gracias a todo lo que ha llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Y hasta un próximo vídeo.